El Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM Soy el Dr. Miguel Alcubierre Moya, soy director del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Y les voy a hablar un poco de la experiencia que tuve, la oportunidad de ir al Congreso Futuro, que se lleva a cabo en la ciudad de Santiago de Chile. Este evento me parece muy interesante, que se hagan eventos de este estilo, porque acercan a la gente a la ciencia, y además no a un tema específico, sino a muchas áreas de la ciencia a la vez. El mismo día se puede oír hablar de astronomía, y se puede oír hablar de biología, y se puede oír hablar de lingüística, y se puede oír hablar de temas como la migración y la discriminación. Entonces, es un evento muy rico, con mucha variación en temas, y que sirve para acercar a la gente al mundo científico y a las ideas que se tienen en la ciencia contemporánea, sobre todo. Tuve la oportunidad, afortunadamente, que me invitaron a este evento. En mi caso, participé en una sesión que se llamaba Los códigos ocultos del universo, pero realmente era un título genérico para hablar de temas científicos que tuvieran que ver con física y matemáticas y astronomía y ese tipo de cosas. Y yo hablé sobre un modelo que desarrollé hace ya 25 años, de cómo sería posible viajar más rápido que la luz usando una deformación del espacio-tiempo.